Tiene todo el animalismo, poco a poco Mola porque quedan en posición petal de todas formas, miren como queda Ah bueno, estiró la pata ahora Bueno, muy buenas gente, soy 084 Vamos a pasarlo puta madre a Rust Como podéis ver, hemos vuelto a empezar Y he matado aquí a una persona, bueno, me he apoderado de sus cosas Me las llevo, sin más Vamos a ver que le pasa a que el señor Ey, ey, hostia, aquí hay mucha gente en pelotas, eh Vamos a matar a p... A ver, la carne es una mierda La de... la de humano Bueno, es una mierda porque te quita de bebé Pero bueno, no te vas a morir de hambre Por lo menos, ¿sabes? Carne cruda Matamos a Precious, yo no voy a matar a este señor Y de lo malo, malo, ya tengo bastante carne Tiene todo el animalismo, poco a poco Mola porque quedan en posición petal de todas formas, miren como queda Bien, ah bueno, estiró la pata ahora School de Paddix Vale, tengo muchas calaveras de gente, eh Al lado del río siempre sale... Joder, hay un montón de gente en el suelo, eh Ahí hay agua, vamos a beber de ella No sería mala idea vivir aquí, eh Bebé Muy rico todo De todas formas, si puedo ir a la zona del río, mejor Me voy a sentar por allí Y esa va a ser mi primera misión Intentar hacer las armas primitivas Las... perdón Las armas... Y me puedo hacer una lanza ya También hay más madera, ¿vale? Hombre, teniendo la lanza La verdad es que ya podría hacer algo, eh Me da además un plus de madera Eso es Ojalá que sí Oh my... ¿Puedo hacerme la hacha ya? Pena Piedras, me faltan 50 más Que hago un satanás 42 de comida, ojo, eh A ver si veo alguna piedra, tío Así ya pongo... ya puedo poner... Mi primera armita Voy a darle a ese... a estos barriles Se da chatarra Ay, ay, venga Chatarra y lona Muy útil la lona, eh Tiene toda la pinta, eh Y la han matado hace poco, eh Ni una puta piedra, tío De verdad, eh Mucho frío Mola porque estoy yendo por la nieve Y en realidad... Bueno, menos dos, ahora sí Menos seis Ahí hay un señor, ojo Vale, estoy en la zona de agua dulce Pero hace un frío de cojones Quizás esto no es muy buen sitio para vivir, eh Mucho frío, menos 40 grados Menos 41 grados ¿Pero esto qué es? A ver, pon la hoguera, hijo Vamos a poner... Y vamos a poner esto a hacer Oh, estoy a gusto, tíos Sigo teniendo muchísimo frío, eh Ojo A gusto al 50% Vamos a alimentarnos aquí de carne humana Hidratación menos 30 Yo no tengo problema, eh No tengo problema ninguno Porque voy aquí Y digo Bebé, hijo mío ¡Hala! ¡Oh, cojones! Qué calentito Me voy a dar una vuelta A lo largo del río Que luna más chula Para ver por la noche 32 grados Menos 32 El otro lado del río El tío no se muere Y la verdad es que es una cosa rarísima No se muere por el frío Ah, sí que me estoy muriendo Sí que me estoy muriendo Está bajando en la vida muchísimo Pero moriré con honor aquí en el río Ahí estamos Venga, bien Perfecto Prefiero morir en el río Bien He muerto por James Perfecto Me ha matado James Estoy durmiendo Ahí Qué asco dais Qué asco dais, hijos de puta Gracias Mátame, por favor Quiero morir Kill him Oh, shit Mira, ahí hay un tío Me hace falta Mira, comida Aquí tenemos comida fácil Hostia Estoy en el otro lado Estupendo Me gusta este sitio El otro parecía como muy... Llevo en Rus jugando un rato Y no he conseguido hacer nada La vez que más he avanzado Fue la primera Y me he muerto por frío Ojo Aquí salen unos pies Cómo matar a alguien A través de La puerta, eh Estas piedras no son... No se pueden coger Hostia Una cueva Nada Aquí todo el mundo Tiene casas ¡Ojo! Sí que era una piedra Sí Sí que era una piedra Pero lo han visto los demás Hay bastante gente En este server, eh Sí, mírale Mírales Uf Madre mía Qué ganas De perseguir a la peña Anda, hay que te den por culo, chaval Perseguirá, eh Perseguirá No tiene otra cosa que hacer Es que al principio No tienes otra cosa que hacer Y al primero que ves Pues le disparas Vente Dios, un caballo ¡Hala, anda! Anda, caballo ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué estoy viendo aquí? Vaya maná De cosas que hay aquí Joder Madre mía Madre mía Se acabaron nuestros problemas de hambre Ojalá pudiera darte de comer Amigo caballo Vamos a comer Susto Qué hijo de puta Ya sabía yo Qué hijo de puta, tío Qué asco de gente, macho De verdad Qué puta mierda de gente, tío De verdad Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí Lo entiendo Descomponer elementos No tiene vuelta atrás Muy bien Que te den por el culo Y esto ha sido todo por hoy en Rast ¿Vale? Ha sido una castaña pura